La muerte es uno de los temas más frecuentes en ser discutidos, ante la inevitable llegada del momento en el que cerraremos nuestros ojos para siempre, suele surgir la pregunta de que ocurrirá después, a continuación les mostraré 5 hipótesis o teorías más impactantes de lo que podría ocurrir después de la muerte. Despertaremos de nuestro sueño. Esta hipótesis propone que nuestra realidad no es más que un sueño y que al momento de morir despertaremos. La mayoría del tiempo mientras estamos durmiendo no sabemos que lo hacemos, son a veces las pequeñas incongruencias en los mismos que nos avisan que se trata de un sueño, y no es hasta que despertamos que nos damos cuenta que estábamos soñando. ¿Pero qué ocurriría si esos sueños fuesen coherentes todo el tiempo y no despertáramos? No nos daríamos cuenta que estamos en un sueño. Claramente, si nuestra realidad se trata de un simple sueño del que despertamos al morir, esto nos traería varias interrogantes, como qué se encuentra del otro lado o qué provoca que este sueño mantenga su coherencia. Es una hipótesis muy interesante y a su vez escalofriante. Por lo que sabemos, podríamos ser personas de un futuro distante que se encuentran durmiendo, experimentando cómo era la vida en el 2017. El cielo y el infierno. Evidentemente, no podía dejar fuera la explicación más aceptada en nuestra sociedad y es la existencia del cielo y el infierno. Según se afirma, al momento de morir, nuestra alma y espíritu se transportan a un lugar donde serán juzgados y luego pasaremos nuestros días en un lugar de felicidad o tormento eterno. Esta creencia existe hace miles de años y es habitualmente la explicación más utilizada para decir qué ocurrirá después de la muerte de cada persona. No ocurrirá nada. Esta es la considerada más probable dentro del marco de evidencias que tenemos a nuestra disposición. Lo que hace que seas tú y no otra persona son tus recuerdos y procesos sinápticos que comienzan a degradarse al momento de morir. Una vez tus neuronas se han degradado por completo, tus recuerdos simplemente desaparecen, por lo que todo terminará. Algo similar a destruir el disco duro de una computadora. La información que se encontraba en ella simplemente deja de ser. No nos preguntamos a dónde irá esa información. Llegaremos a un estado de no existencia similar a antes de nuestro nacimiento. Esta es la respuesta más aceptada por las comunidades científicas y escépticas en el mundo, aunque suele ser una respuesta un tanto desalentadora para todas las personas que desean vivir eternamente. La reencarnación. Esta hipótesis propone que al momento de morir, nuestra conciencia escapa de nuestro cuerpo y se deposita en otro contenedor. En la actualidad, existen varias religiones que proponen esta creencia y la misma lleva en nuestra historia por miles de años. Incluso, algunas religiones deciden no comer carne de animal, pues piensan que el alma de algún ancestro podría encontrarse en estos. Sin duda es una hipótesis muy interesante, aunque al comprenderla, surge la pregunta de cuál sería la utilidad de reencarnar en otras personas si no recordamos nuestra vida anterior. Y la número 1, el eterno retorno. Aunque esta es una de las hipótesis menos probables, creo que es la más interesante de este conteo. Esta hipótesis propone que al momento de morir, nuestra vida iniciará nuevamente. Que el universo, se encuentra en un ciclo eterno, donde al terminar de expandirse, vuelve a contraerse, y todo, ocurrirá de la misma manera. Esto se conoce como el Big Crunch. Ocurrirá nuevamente el Big Bang, y volverá a existir nuestro planeta, dando a lugar, todo lo que existe actualmente en él, incluyéndonos a nosotros. De esta hipótesis ser cierta, significaría, que ya hemos vivido esta vida una infinidad de veces, y que de igual forma, estás condenado, eternamente a vivir la misma vida, tomando las mismas decisiones, inclusive, el presionar y ver este video. Claramente, es una hipótesis poco probable, pero no deja de ser sorprendente. Existen otras teorías muy interesantes sobre la muerte, que nos llegaron a este conteo. En lo personal, opino que la respuesta más lógica a esta interrogante, es el número 3. Al momento de morir, todo lo que nos hace como personas desaparece, y volvemos a un estado similar al de antes de nuestro nacimiento. Un estado de no existencia. Pero cuéntame tu opinión sobre este tema, ¿cuál crees que sea la hipótesis más correcta sobre la muerte? Y dime por qué crees que sea así. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar a rival.